y bueno pues amigos el día de hoy les voy a mostrar lo que sería la próxima posible oro royal especial que va a estar llegando para nuestra región y menciono posible porque hasta el momento que me encuentro grabando este vídeo no ha sido 100% confirmada por parte de arena free fire de nuestra región sin embargo ya tenemos una expectativa de cuál sería la próxima oro royal especial la cual como ya se los acabo de mencionar no está 100% confirmado sin embargo de acuerdo a lo que sería el calendario de eventos nos mencionan que a partir del día de hoy 3 al día 4 de septiembre vamos a tener disponible una oro royal especial la cual actualmente la tenemos ya dentro del juego con estas skin una de ellas sería este skin de color rojo que es una de las skin que hasta el momento no habían llegado dentro del juego para nuestra región llevaría por nombre paquete bulla en crique como pueden visualizarlo lamentablemente yo me estuve gastando alrededor bueno más de 50 mil de oro si no me estoy equivocando para poder obtener esta caja en la región de sudamérica y lamentablemente corrí con la gran estafa de que no pude obtener lo que sería esa caja sin embargo recordarles que de acuerdo a lo que sería el calendario de eventos de la colaboración con el club américa nos notifican que entre el día 10 y el día 11 nos van a estar habilitando otra oro royal especial y ya es más que un hecho que van a estar actualizando lo que sería la bolsa de premios o mejor dicho en las skin que están visualizando por aquí ya no serían las mismas para el día 10 y día 11 de septiembre así que tomar en cuenta lo que sería esta información ya que esto ya va a estar finalizando o va a estar terminando el día de mañana así que si aún no han conseguido lo que sería esta cajita traten de conseguirla porque el día 10 y el día 11 ya no va a estar disponible lo que sería este skin que están visualizando por aquí sino que garena free fairy nos estaría implementando nuevos objetos hasta el momento no se ha confirmado cuál sería el próximo objeto o la próxima skin que van a estar implementando dentro de la próxima oro royal especial sin embargo ya tenemos una teoría de cuál podría ser y es que actualmente dentro del calendario de eventos nos muestran lo que sería un objeto que sería una gorra de color verde la cual de hecho también tiene pues un conjunto que sería tanto una camiseta como unos pantalones que actualmente yo lo tengo en otra cuenta y de hecho se los voy a pasar a mostrar rápidamente por aquí como pueden visualizar por aquí me encuentro en otra región de hecho si nos vamos rápidamente lo que sería nuestro inventario vamos a ir a lo que sería el apartado de otros y vamos a ir a lo que sería el paquete si no me estoy equivocando vamos a dirigirnos rápidamente por aquí y efectivamente a ver si no me estoy equivocando este paquete debería de estar por aquí efectivamente sería este el próximo paquete como oro royal especial que va a estar llegando para nuestra región hasta el momento no está 100% confirmado por parte de arena free fire de nuestra región sin embargo sería una de las candidatas para oro royal especial hagáme saber en los comentarios si a ustedes realmente les gustó lo que sería este skin o no les gustó llevaría por nombre cric verde tiene casi la misma temática que la skin que acaba de llegar el día de para nuestra región que lleva por nombre cric en bulla o bulla en cric que no recuerdo muy bien pero por aquí van a poder visualizar lo que sería la temática de este skin que sería una de las posibles oro royal especiales que podrían estar llegando para nuestra región me gustaría que me hagan saber en los comentarios del 1 al 10 con cuánto calificarían lo que sería este skin en realidad me gustó más lo que sería este skin verde que el skin roja que actualmente tenemos dentro de nuestra región la verdad este me gustó más sin embargo por aquí les paso a notificar lo que sería la información que esta sería una de las próximas oro royal especiales que estarían llegando junto con ellos regresando por aquí lo que sería nuestra región muchos de ustedes me estuvieron comentando que el evento grosa de la suerte hasta el momento no se encuentra disponible y es que efectivamente desde el día de ayer no se encuentra disponible lo que sería el evento de hecho si ustedes se van al apartado de anuncios y si ingresamos por aquí lo que sería el evento grosa de la suerte vamos a ir rápidamente por aquí cabe mencionar que actualmente en el momento que me encuentro grabando estudio por parte de arena free fare de nuestra región no ha dado ningún comunicado por sus diferentes redes sociales sin embargo efectivamente hasta el momento no se encuentra disponible lo que sería el evento no sé realmente qué es lo que está pasando pero por aquí les paso a notificar sin embargo esperemos que en el transcurrido de las horas ya se esté librando lo que sería este evento porque creo que muchos de ustedes quieren obtener tanto la skin masculina como la skin de la grosa que van a poder visualizar por ahí aparte yo también comentarles que el día de hoy van a estar dando una tarjeta de sala totalmente gratis la cual de hecho van a poder visualizar por aquí que estaría disponible entre las 6 de la tarde y las 12 de la medianoche que de hecho esto sólo va a estar disponible los días sábados y los días domingos que por cierto si nos vamos rápidamente por aquí van a poder visualizar que sólo por iniciar sesión nos van a estar dando lo que sería esta tarjeta por tiempo limitado la cual de hecho la vas a poder utilizar indefinidamente por seis horas consecutivas vamos a darle en obtener rápidamente por aquí le vamos a dar en ok junto con ello también recordarles que tenemos lo que sería otra tarjeta de sala totalmente gratis la cual por cierto si no me estoy equivocando a ver creo que estaba por aquí vamos a ver rápidamente lo que sería la otra sala la otra sala efectivamente está aquí simplemente tendríamos que estar jugando un total de 120 minutos para poder reclamar lo que serían dos tarjetas de sala completamente gratis y completamente permanentes aparte de ello también muchos de ustedes me estuvieron comentando cómo es que podríamos estar obteniendo lo que sería oro ya que realmente pues esta oro royal especial fue una completa estafa de hecho yo le estuve girando en la región de sudamérica y me estuve gastando alrededor de 50 mil de oro y no pude conseguir lo que sería el premio principal que sería la caja elección de paquetes como van a poder visualizar por aquí le acabo de tirar 5000 de oro vamos a darle otro 5000 de oro a ver si logramos conseguir lo que sería el premio principal y efectivamente esto va a ser una completa estafa amigos porque no se puede obtener de hecho muchos de ustedes me estuvieron comentando que se gastaron más de 80 mil y más de 150 mil y lamentablemente no pudieron obtener lo que sería el premio principal como pueden visualizar por aquí ya llevo un total de 20 mil si no me estoy equivocando que le voy invirtiendo lo que sería esa oro royal especial y lamentablemente hasta el momento no la puedo conseguir creo que muchos de ustedes están consumiendo lo que sería su oro y esa oro royal especial y es por ello que me ha estado comentando acerca de cómo conseguir más oro bueno vamos a darle otro giro de 5 mil por aquí creo que con este ya llevo 30 mil o 35 mil de oro efectivamente esto es una completa estafa con esto ya llevo 40 mil de oro vamos a darle otro giro de 5 con esto sería 45 mil de ojo no cuesta fue vamos a darle otro giro de 5 con esto ya sería 50 mil de oro y efectivamente es una completa estafa no sé por qué garena free free implementa este tipo de eventos si nos va a estar estafando con esto como pueden visualizarlo de hecho no es un evento que se esté consumiendo lo que serían diamantes pero al menos pues el oro igual de todas maneras se está consumiendo como pueden visualizarlo creo que con esto ya voy a llevar 90 mil de oro si no me estoy equivocando a ver efectivamente no acabo de obtener nada ya llevo 143 de suerte hágame saber en los comentarios cuánto de suerte llevan en esta oro royal especial ya llevo 154 de suerte vamos a darle otro giro más creo que ya llevo 100 mil de oro que voy consumiendo y lamentablemente hasta el momento no me han dado el premio principal y realmente quiero lo que sería esa caja agua tafa creo que me va a consumir todo el oro que tengo dentro de mi cuenta ver vamos a darle ok nada hasta el momento what the fuck creo que este es el último giro que le vamos a estar dando y efectivamente no conseguimos nada vamos a darle el último por aquí a ver si logramos conseguirlo de manera épica y no amigos efectivamente va a ser una completa estafa ok creo que ya me dieron aquí efectivamente ya me lo dieron luego de 105 o 110 mil de oro si no me estoy equivocando hagamos a ver en los comentarios cuánto ustedes gastaron realmente en esta oro royal especial porque la verdad pues yo si consumí demasiado como están visualizando lo por aquí ya tengo lo que sería 9 de suerte se acaba de reiniciar lo que sería la suerte sin embargo para resolverle la duda acerca de cómo obtener lo que sería oro recordemos que de lunes a viernes nos van a estar dando lo que sería una caja de fuego si no me estoy equivocando la cual de hecho vamos a visualizar rápidamente lo que sería nuestro inventario si no me estoy equivocando actualmente yo tengo esa caja por aquí la vamos a buscar rápidamente y efectivamente ya la acabamos de encontrar como puede visualizar cuento con un total de 11 de estas cajas de fuego la cual por cierto contiene lo que serían fragmentos de cubo mágico y junto con ello otros objetos y también contiene lo que sería 5000 de oro si no me estoy equivocando ok 5555 de oro así que vamos a abrir una de estas a ver qué conseguimos vamos a abrir lo que sería otra caja de fuego a ver si logramos conseguir lo que sería ese oro lamentablemente no me dieron oro por ahí y vamos a abrir una más por aquí y acabamos de conseguir el 555 de oro que la verdad pues eso no recompensa lo que acabo de consumir así que vamos a abrir otra caja y efectivamente nos acaban de dar lo que sería 5555 de oro así que en caso de que ustedes quieran tener lo que serían estas cajas simplemente tienen que estar iniciando sesión entre el día lunes al día viernes desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la media noche para que puedan reclamar lo que sería esta caja y poder obtener al menos lo que sería el oro que hayan podido perder en la oro royal especial y junto con ello también recordarles que dentro de su clan también van a poder obtener lo que sería oro de hecho por aquí voy a reclamar esto rápidamente como pueden visualizar yo tengo ya el primer cofre dentro de mi clan bueno dentro del clan en el cual estoy vamos a darle en obtener y van a poder visualizar que me acaban de dar lo que sería 2000 de oro de esta manera ustedes van a poder obtener lo que sería oro totalmente gratis siempre y cuando tengan lo que sería pues un clan en este momento por ejemplo aquí faltan sólo 40 puntos para que se esté completando lo que sería el segundo cofre el cual de hecho el segundo cofre me estaría dando 3000 de oro el tercer cofre me estaría dando un total de 4000 de oro el cuarto cofre tendría un total de 5000 de oro para que vayan tomando en cuenta lo que sería esta información así que si le gustó el vídeo no olviden suscribirse dejar su comentario y dejar su like